¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean estado, loco? 9-11 Remix Esto sí que no me lo esperaba, salió de repente ¿Eh? Y claro, no puedo dejar de pasar de largo este temazo Este tema, el original, también un temazo, ¿sabes? 9-11, no, es Sech Este es Sech con J. Cortés El Remix ¿Me sigue? ¿O no me sigue todavía? Pero sí, si ustedes escuchan música por Spotify No se olviden de seguir la playlist del Momento Coreano Loco Mix Con los últimos temas del momento Esta canción estará incluida en esta playlist Si ustedes escuchan música por Spotify Y todavía no están siguiendo la playlist del Momento Coreano Loco Mix ¿Para qué tienen Spotify entonces? ¿Eh? ¿Bórrenlo? ¿Para qué lo tienen? Las playlists del Momento Y tenemos otras playlists ahí, se los dejo en el link en la descripción del video Ok, ok, vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a empezar, loco Ah, antes de ir a la reacción Les tengo que dejar con la canción del artista independiente recomendado de hoy Les dejo el link en la descripción del video Para que vayan a dejar con Epidemia Sini Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Ok Rich Music presenta Wild House Peliculón, peliculón Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabas tú cometido, yo cometí un error Es que tiene una pedazo de voz Borrachita que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve a Dios Que te lleve a Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces ¿Qué te vas, entonces? Si estás herida puedes llamar al 911 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Me sigo, no me sigo Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, papá sale pronto Pedazo de remix, loco Dios, qué manera de empezar un remix, eh Dios, loco, es que me encanta cómo empieza, ¿sabes? Eh, déjame escuchar al principio Cómo empieza otra vez Yo, es que entró de repente Tú no eras mala, tú eras la peor Tú no eras mala, tú eres la peor Esa puta Yo cometí un error Me llamaba borrachita Esta parte, esta parte como que Uuuuuh, el 6, loco Uuuuuh, que te lleve a Dios Tú te fuiste y más dinero y más culo Esto es yo, pero aquí está un temazo ya lo original Yo, y el cóctel le da un colorazo también, eh Chico más rico desde entonces Chico, loco Baby llama a la 9-11, que culo tengo más de 11, loco, chacho, loco Los culos me siguen o no me siguen todavía Lo siguen, lo siguen, los culos lo siguen, ¿no? Lo captan Sigamos Uh 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 No, loco Es que es muy, es muy buen escritor Chico escribe muy bien Las baby se van en Google, yo nunca las llevo Las baby se van en Google, yo no las llevo, ¿no? Uh No, ok Esto se va a convertir en un himno de Tik Tok Otra vez, no sé, tengo ese presentimiento que esto va a pegar en Tik Tok, ¿no? El Tik Tok de los cojones, ¿no? No, pero sí, yo, que duro, loco Yo, y el video se ve ahí, estaban quemando, esperense, estaban ahí quemando, eh, atrás, estaban quemando la ambulancia, el 911, helicóptero volando, se veía, esperate, esperate, se veía una, una muchacha haciendo malabarismo con fuego, hombre ¿Vale? ¿Vale? Oye, Roberto, se está quemando, el 911 se está quemando Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida ¡Qué flow! El Sedge, qué flow Pero veo que respiras Otra mentira Más Me encanta Sedge Flojo No te soñes que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tú, mate, te dio algo, pero tú lo oscureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fuera la vida, pues me muero Ay, escuchó un día y que yo lo he perdido Oye, me encanta la letra de esta canción, ¿eh? Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero ¡Oh! ¡No! Dish Yoke Yo se va hasta abajo Seguroski Mira como la vida de Dish Yoke Ahora está llorando este cabroski ¡Oye! ¡Oye! Esos punchlines no Seguroski ¿Cómo es? Está la letra por aquí Oye, que Yoke No, dice, no pares, Dijoki, que hoy se va hasta abajo, Seguroski. Me gusta el juego de palabras y mira cómo es la vida de Tentoski. Tentoski, ahora está llorando este Kavroski. Y aquí ando haciendo la reacción, Activoski. No, me sigue o no me sigue todavía, sigamos. No te fuiste y desde... El Sech, me encanta Sech, loco. Yo necesito un peluche como Sech. Llegaron los bomberos, Llegaron los bomberos, Apagada ahí el fuego. Sigo siendo, Sigo siendo el peluche, Mira cómo luce. Cerebro, dime lo flow. Son los productores. Qué duro. Yo, espere. Uf, los helicópteros, los helicópteros. Uf, los helicópteros, los helicópteros. Ahí, miren los helicópteros. No, siguiéndolos. No me sigue o no me sigue todavía. Los helicópteros los siguen. Tengo que dejar, me voy a dejar con los de Messi. Voy a dejarme de eso ya. Chacho, eh, esto. Loco, ustedes saben, tenemos una playlist nueva. Que aquí estoy metiendo los himnos. Solo los himnos urbanos, ¿no? Los himnos. Y aquí va a estar incluido, ¿no? Lógicamente, este himno, ¿no? Pero sí, chacho, qué duro. Rompió el peluche, ¿eh? Rompió el peluche.